en Bolivia y me había quedado por preguntar, entre otras cosas, en qué va a consistir mañana este día, este día tan importante, que nosotros aquí en la Televisión Pública, en conjunto con la Televisión Pública de Bolivia, vamos a estar transmitiendo. Martín, ¿nos contás un poco? Bien, sí, Nico, es un festival, un festival que tiene la presencia de animales de ciudad y que es un grupo, una banda boliviana de La Paz, hoy hablábamos con Lidia, hay un movimiento también de música de chicos que está buena en La Paz. Muchos, muchos, no solamente de rock, sino que también música latinoamericana, música folclórica, bueno, de todos los géneros. Y está también el León Gieco, hay mucha ansiedad, te imaginas que muchísima gente, muchísimos bolivianos están hermanados con nosotros en esta música que amamos de León y León ya está acá, ya estuvo charlando con gente, visitó a Evo Morales, es probable que a lo mejor el presidente Evo mañana esté en un momento, en algún momento de este festival. Bueno, es una fiesta, la verdad. Y se va a celebrar, como decía, este aniversario del nacimiento de Juana Zurduy, que desde 2010, como bien decías Nico, por iniciativa de los presidentes, Cristina y Evo, decidieron que sea el día de la hermandad. Bueno, hay una cosa que es interesante y que está bueno, que también sepamos, y es que La Paz, así como la ven a nuestro alrededor, con un montón de gente que nos convoca, también tiene sus expresiones folclóricas. ¿Verdad que hay un grupo, que podríamos decir, de jóvenes que siguen sosteniendo lo que es la cueca paseña, como desde el primer día, Lidia? Y eso para todos nuestros hermanos allá en Buenos Aires, un cordial saludo, le reiteramos. Y en este mes aniversario del Departamento de La Paz, ¿cómo no bailar una cueca paseña? Estamos con un ballet muy bonito que se llama Origen. Bueno, el ballet de Origen ya está casi por salir, y les recuerdo que en este mismo instante también Bolivia TV está enganchada con nosotros. Quiere decir que este gesto de confraternidad argentino-boliviana también tiene su correlación en la televisión. Así que bueno, los dejamos. El ballet de Origen, Cueca Paseña, maravilloso. Miren qué traje, miren cómo se visten ellos. Aquí están. Tengo el corazón herido por una pena Y el amor que yo te tengo, nadie me quita Y el cariño que te tengo, mi marujita ¿Qué quieres que yo te diga, mi marujita? Y ya te he dicho que te quiero, mi marujita Y ya te he dicho que te adoro, mi pinturita Cuando tus ojos me miran, mi marujita Mis ojos más enamoran, mi virgencita Tus ojos más me cautivan, negra bonita En esta cueca te invoco, mi marujita Con un cariño tan loco, mi virgencita Con un cariño tan loco, mi muñequita